Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a preparar una sopa estilo Olegarden. Y para eso vamos a necesitar pasta. Esta es pasta hecha con papa. Así lo pueden encontrar. Yo voy a usar dos paquetes de una libra. Vamos a necesitar, yo voy a necesitar half en half. Voy a necesitar heavy cream. Esta va a ser una taza de heavy cream, dos tazas de half en half. Aquí tres pechugas, ya las tengo cortadas en cuadritos. Dos zanahorias ralladas. Tres varitas de apio, también ya cortados. Dos cucharadas de harina, de todo uso. Tres dientes de ajo. Una cebolla mediana, también ya picada en cuadritos. A espinacas las necesarias. Cuatro tazas de caldo de pollo. Una cucharada de perejil. Una cucharada de tomillo. Media cucharadita de pimienta molida. Una cucharadita de sal. Y media cucharadita de nuez moscada o nutmeg, como ustedes lo conozcan. Entonces estos van a ser nuestros ingredientes para esta deliciosa sopa. Ahorita les muestro cómo la vamos a preparar. Aquí yo ya tengo mi olla, donde la voy a preparar. Aquí le puse una cucharada de aceite. Vamos a prender y vamos a dejar a calentar, porque aquí vamos a zancuchar nuestro pollo o sellarlo. Y ya que vemos que nuestro aceite está caliente, vamos a poner el pollo. Y aquí no más le voy a poner sal. Y aquí vamos a dejar a que selle bien nuestro pollo. Y ya que está así nuestro pollo. Unos siete minutos, vamos a retirar. Si no, si se quieren saltar este proceso, lo pueden poner primero todos los vegetales y todo. Y después ponerle el pollo, si no quieren hacer este proceso. También se puede poner así. Y ya que retiramos todo el pollo, vamos a ponerle mantequilla. Dos cucharadas de mantequilla. Y todo esto doradito que quedó de ahorita del pollo, este le da buen sabor también a nuestra sopa. Ya que calentó la mantequilla, vamos a ponerle la cebolla. La cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla y el apio. La cebolla, 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 la cebolla. Lo movemos y vamos a dejar aquí por cinco minutos. Para que se cocinen nuestros vegetales. Y ya que pasaron los cinco minutos que ya vemos que está este blandita nuestros vegetales, vamos a poner los dientes de ajo. Aquí si no les gusta mucho el ajo, pues pueden nomás ponerle uno. Vamos a poner también aquí. Se dore poquito aquí también. Y ya que pusimos el ajo, vamos a poner también el harina. Lo movemos por un poquito para que, para dorarla también. Y ya que venimos. Vamos a poner también. Y aquí ya ponemos las 4 tazas de caldo de pollo. Hay que mover bien para que se mueva bien también la harina y se cocine. Ya que integramos bien, vamos a poner las 2 tazas de half en half. Y la taza de heavy cream, que viene siendo como crema para batir. Y aquí ya ponemos las 2 tazas de caldo de pollo. Y aquí ponemos nuestro perejil o parsley, tomillo o thyme. La pimienta molida. La sal. El nuez moscada o natmet, como lo conozcan. Y revolvemos. Y ya que pusimos todo, vamos a poner la pasta. La pueden ir despegando. Me lo pueden despegar antes. Y ya que pusimos la pasta, ahora vamos a poner el pollo. La pasta. 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 Y ya que vamos a dejar hasta que empiece a espesar nuestra sopa. Y ya que empezó a hervir, ahora le vamos a poner la espinaca. Ya la espinaca. Ya la espinaca es al gusto. Pues ya después de 10 minutos, ya quedó lista esta sopa. Y pues así nos quedó esta deliciosa sopa de ñochi. Ya si ustedes quieren, le pueden poner queso parmesano rallado. Esto ya es opcional o al gusto. Y perejil picado para adornar nuestra sopa. Pues así nos quedó. Entonces este es todo por el día de hoy. Es una receta más. Espero les guste y la preparen. Y no se les olvide suscribirse a mi canal. Al en su cocina dejarme su comentario, su like. Para que mi canal siga creciendo. Y muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo a mi canal. Y gracias por ver mis videos. Que tengan bonita tarde. Bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima receta. Adiós.